¡Vamos! Con un mundo perfecto Ayer a nuestros labios Les sobraban las palabras Porque en los ojos Nos espiábamos el alma Y la verdad No vacilaba en tu mirada Ayer nos prometimos Conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste Que este amor sería eterno Porque una vez Equivocarse es suficiente Para aprender Lo que es amar sinceramente ¿Qué hiciste? Hoy destruiste Con tu orgullo la esperanza Hoy espaneaste Con tu furia en mi mirada Borraste toda Esta historia con tu rabia Y tú mudiste Con tu amor Que te entregaba Con un permiso Para decir Que nos enfermerá ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir Las madrugadas Y nuestras noches Adoraron tus palabras Mis ilusiones Se acabaron Con tus falsas Se te olvidó Quierdamos lo que importara Y con tus manos Y con tus manos Que nos baste En nuestra casa Mañana que amanezca Un día nuevo En mi universo Mañana no veré Tu nombre escrito Entre mis versos No escucharé Palabras de arrepentimiento Ignoraré Sin pena Tu remordimiento ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mañana olvidaré Que ayer yo fui Tu fiel amante Mañana ni siquiera Habré razones Para odiarte Yo doraré Todos tus sueños De mis sueños Y el viento arrastre Para siempre Tus devuelven ¿Qué hiciste? Hoy destruiste Con tu orgullo La esperanza Hoy empañaste Con tu gloria Limpiada Corraste toda Nuestra historia Con tu rabia Y confundiste Tanto amor Que te entregaba Con tu permiso Para decirlo Enverme ¿Qué hiciste? Nos obligaste A destruir Las madrugadas Y nuestras noches Las borraron Tus patadas Mis ilusiones Acabaron Con tus pasas Si te olvido Quieres Llamo No importa Y con tus manos Tengo paz De nuestra casa De nuestra casa Y con tus manos Te perdiste Y con tus manos Te perdiste Y con tus manos Te perdiste ¡Vájate nuestra casa!